Y con este tema queremos saludar a toda la gente seguidora de Sergio Flores, el río neguino del Chamamé. Y hoy descubrí en tus ojos que estás enamorada, pero no dices nada por miedo al amor, tal vez estés pensando que estás equivocada, porque tan solo existe en tu imaginación. Un gran amor como el que ves en la televisión, sueñas con él, pides a Dios que sea tu gran amor, para que así seas feliz y ya no sufras tu corazón. Un gran amor como el que ves en la televisión, sueñas con él, pides a Dios que sea tu gran amor, para que así seas feliz y ya no sufras tu corazón. Y en el vaso, lo tenemos a Kevin Velasque, ¿cómo suena esa cuerda, compa? Y en la guitarra es loca, lo tenemos a Kevin y llenao, ¡suena, suena, coja! Y para todos ustedes, Sergio Flores, el río neguino del Chamamé, en el acuadrision, que toque, que toque, que toque. Y quienes hablan para todos ustedes, así formamos el grupo Sergio Flores, el río negrino del Chamamé. Y se va de vuelta.